¿Y quién no soñó alguna vez con ser astronauta? Por lo menos yo tenía ese sueño, ¿no? De ser astronauta, un sueño que parece que nunca se podría realizar o que solamente los podemos ver en las revistas. Miren, acá tengo a tres tucumanos que son un orgullo para nosotros. Está Matías, Ailén y Lisandro. Buenos días. Los tres fueron seleccionados de entre 900 personas, 900 chicos que también querían ser astronautas y ahora los eligieron desde la Embajada de Estados Unidos para poder ir y cumplir este hermoso sueño, por lo menos el entrenamiento. ¿Así es? Contame un poquito de qué se trata este sueño. Bueno, somos 900 los que se postularon y bueno, de esos 900 quedaron 50 y bueno, tres de Tucumán. Fue una experiencia bastante, bastante buena, la verdad. Yo en realidad mandé, digamos, por mandarlo para probar suerte, no pensé que iba a quedar seleccionado y bueno, cuando me dieron la noticia de por parte del Centro Internacional Vaticano me quedé, la verdad, que bastante sorprendido y la verdad emocionadísimo y esperando septiembre. Lo que estoy esperando así con ansias porque quiero ver cómo es allá, quiero ver el entrenamiento que nos darán, el trato que nos darán, las cosas que nos harán hacer, porque lo que nos dijeron es que tenía muchas, digamos, muchas actividades a lo largo de la semana y bueno, una de las razones que nos mandaron en uno de los mails era de que no íbamos a poder usar el celular. O sea, así que bueno, nos dijeron que no íbamos a poder usar el celular porque... Top secret. Exactamente, porque íbamos a estar completamente llenos de actividades. Eso es complicado para el chico de esta edad, que no puedan usar el celular. Así que si quieren hacer algunas preguntas... Obvio, acá estamos. Bueno, chicos, ¿qué requisitos tenían que cumplir? ¿Cuál fue el examen que les hicieron? Bueno, primero, buenos días. Bueno, los requisitos fueron varios, por ejemplo, fluidez en el idioma, o sea, en inglés. También nos pedían ser alumnos de escuela secundaria y escuelas públicas o subvencionada por el Estado. También, por ejemplo, uno de los requisitos era que nunca haber viajado al extranjero, tener poca experiencia en esto. Y bueno, y eso, todo. Puedo contar. Esos requisitos. Ustedes hablan de entrenamiento. ¿Les exigen cierta condición física? Bueno, buenos días, Federico, Dominic. Muchas gracias. Muchas gracias. Miren, en la página donde, bueno, en mi caso, donde yo entré o donde yo busqué y donde decía lo que se pedía, primero, como bien dijo Ailén, había una serie de requerimientos que uno necesitaba cumplir para poder participar o para poder siquiera decirles, de alguna manera, a la embajada, me gusta esto, quiero ser parte de este programa, por así decirlo. Y uno de ellos también era un buen desempeño académico y no necesariamente un buen estado físico, eso no lo decían los requerimientos, pero para ciertas actividades sí necesitamos tener un estado saludable o un buen estado de salud para ciertas actividades que sí necesitan chequeos médicos y para las cuales sí se necesitan hacer diversos estudios para poder, bueno, completarlas. Mínimo no pueden tener vértigo, chicos. No, yo pensaba, un astronauta, por ejemplo, ustedes son chicos chicos, un astronauta no puede ser fumador, no puede tener claustrofobia, hay un montón de cosas pequeñas que vaya uno a saber si a la edad de ustedes lo saben todavía, si tienen claustrofobia o no, o vértigo, o ese tipo de cosas, ¿no? Vaya uno a saber todo lo que hay que tener en cuenta para subirse. ¿Les gustaría, en serio, ustedes, si pudieran seguir, chicos, en Tucumán, si pudieran seguir adelante y, ¿por qué no?, algún día volver a estar en una misión tripulada. ¿Eso les gustaría? Sí, por supuesto. A mí particularmente me encantaría. Realmente es algo muy, muy lindo y aparte es algo muy, qué sé yo, me siento bastante orgulloso de no solamente representar al país con los otros chicos, sino de representar a mi provincia. Realmente es algo muy lindo y es muy importante para mí, y por supuesto, si es que se da la oportunidad de algo que estuviera relacionado a esto o una segunda parte de este programa, realmente no dudaría ni un segundo en decir, sí, señor. Qué linda. Qué emoción, ¿no?, que tienen. Y en sus casas, la familia, ¿qué opinan? ¿Se ponen nerviosos? Porque aparte nunca viajaron ustedes. Están todas muy... No, bueno, en mi caso yo nunca viajé. Creo que va a ser la primera experiencia fuera de casa, sin mis padres y encima en un lugar muy lejos. Muy lejos. Ya estamos también nerviosos. Yo quiero... Sí, la verdad que sí, en mi casa también la emoción, digamos, fue muy grande. Más que nada en el momento cuando di la noticia, porque mi mamá, al momento cuando le di la noticia, estaba reemocionada, saltando de un lado para el otro, pero hasta que, digamos, llegó la... Le cayó la ficha, ¿cómo se dice? Que te va solito. Y, bueno, se puso a pensar, ¿y si los hacen quedar allá? ¿Y si es como un casa talento? Y, bueno, no sé. Es algo bastante grande, la verdad, así que hay que ver qué sucede. Quiero que aprovechemos las conexiones que tenemos hoy en día. Acá estamos con Dominique, en Buenos Aires. Estamos con Pacho Donald, que nos está dando un contexto histórico de lo que significó la llegada del Hombre a la Luna. En Houston está un grupo de jóvenes rosarinos que ya están en la NASA. Me gustaría que los chicos de Rosario le digan a los chicos que están en Tucumán, que están esperando a septiembre para salir del país por primera vez y viajar a la NASA. ¿Qué les pueden contar? ¿Qué les está pasando a ustedes? ¿Qué les pasará a los tucumanos dentro de poquito? ¿De Houston a Tucumán? No, bueno, la verdad que espero que la pasen súper bien. Estoy seguro de que va a ser una experiencia inolvidable para ustedes, independientemente de lo que suceda. Son cosas que uno nunca más se va a olvidar en la vida, son oportunidades que casi nunca vuelven a pasar. Así que eso, espero que lo disfruten al máximo, que aprendan y que lo aprovechen todo lo que puedan. ¿Algún otro de los chicos de allá? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Sabés qué? Me parece muy interesante esto, porque me parece que en la Argentina, en toda esta época política, estamos hablando de cosas que no son las que habla del mundo. El mundo está hablando de la inteligencia artificial, de la robótica, y es muy importante esto de poner en la superficie temas que son realmente los claves, que tienen que ver con el futuro, con el futuro que es tan rápido que es el presente. Que están más allá de nuestras rencillas cotidianas, ¿no? Exacto, ¿no? Claro. Estamos demasiado ajenos a esos temas, ¿no es cierto? Y que son ellos los protagonistas, sin lugar a dudas, los chicos que están en Rosario, los chicos que están en Tucumán, donde todo va a pasar justamente por estos avances, y ellos son los protagonistas. Así que disfrútenlo. Me parece que la clave tiene que ver con lo que decían los chicos en Rosario. Son momentos que después les van a quedar para el resto de su vida como una anécdota a contar una y mil veces. Atesoren todo lo que puedan, absorban todo lo que puedan, y ojalá, si pueden ser todos de ustedes que estamos en cámara, ojalá sean esos protagonistas, porque hoy en día tenemos muchos argentinos que hacen historia, que trabajan en la NASA, y ojalá ustedes también lo sean. Hubo argentinos en la misión Apolo 11, hay argentinos hoy en la NASA, vayan a saber si alguno de ustedes, recién decían los chicos de Tucumán, mi mamá tenía miedo de que sea un cazatalento, y si no vuelve, andás a ver cómo sigue. ¿Por qué no? No es la tierra, capaz que es más afuera. E incluso les quiero agradecer a todos, los chicos de Houston que nos están escuchando, y los chicos de Tucumán también. y los chicos de Tucumán también. ¡Gracias!